Vamos a la terminal de Omnibus, allí decíamos hace un rato hay como una negatividad, un parate porque hay un conflicto gremial, empleados de la empresa LASA están protestando vamos a consultar porque está en línea el señor Gustavo, Gustavo es integrante es empleado de esta empresa y está justamente en la terminal ahora Gustavo, ¿me escucha? ¿Cómo le va? Mariano es mi nombre, ¿cómo anda? Sí, le escucho perfecto, ¿qué tal? Buen día Mariano, ¿cómo le va? Gustavo, ¿cuál es el problema que hace que esté paralizada la terminal ahora? que ustedes estén haciendo esta protesta Primero quiero aclarar que no es un problema gremial, no es un problema gremial esto es un reclamo porque no estamos teniendo la autorización para poder trabajar ¿La autorización de la empresa no la está teniendo ustedes? No, 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 a la empresa, la Secretaría de Transporte no le da la autorización para empezar a trabajar no empezar a operar, esto ya viene de hace 4 meses con promesas, con llamadas que nunca se hicieron la empresa hizo la inversión, una inversión muy grande porque usted sabrá que un coche de larga distancia no vale muy poca plata esta empresa compró 17 coches, tomó 40 empleados, infraestructura, llámese galpón, talleres, oficinas, boleterías, etcétera, etcétera y una mano, vamos a decir así, una mano negra, por decirlo, lo llamaron a alguien y le dijo no quiero que operen y no nos autorizan a operar La empresa es una empresa nueva que nació hace poco, digamos, de la nada Nueva, nueva, esta empresa fue creada para cubrir los recorridos que otra empresa que era Río Paraná, dejó de atender, dejó de operar hace muchos años y dejando al pasajero sin tener opción ¿Estamos hablando de larga distancia o larga y media? No, 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 larga distancia, larga distancia Las líneas que cubrían y ahora ya no se hacen era la de Olavarría Retiro, la de Bahía Blanca La Plata Bien, entonces para armar la empresa va a necesitar la autorización de acetería de transporte, claramente ¿Qué es lo que no está llegando? ¿Qué es lo que no están haciendo? Falta la firma, la firma del secretario de transporte que digan, están autorizados a operar y nosotros mañana empezamos a trabajar Está todo, esto hace cuatro meses Por esto el reclamo hoy se llega a este extremo porque la paciencia se ha agotado Usted se imaginará que hace cuatro meses que estamos esperando que mañana, que pasado, que yo te llamo que no, ya no da para más ¿Usted, Gustavo, es uno de los dueños de la empresa o es empleado de la empresa? No, no, yo soy chofer Ah, usted es chofer Ah, bien, bien, soy chofer Ahora, la mano negra es porque evidentemente hay alguien que no quiere que operen ¿Por qué? Porque No, no, perdón No, no, la mano negra por ponerle un título Esto es una presión que tienen los monopolios del transporte que no quiere que nosotros vayamos a ocurrir lo que otros dejaron de hacer sin motivo ¿Sí? Pero, a ver, quiero aclarar esto No es que ellos lo están cubriendo Los monopolios dejaron libre No pusieron más horarios, no pusieron más colectivos Simplemente la gente cautiva de una decisión que no se entiende porque no es que ellos lo están cubriendo No, no lo hacen pero tampoco dejan que otros lo hagan Y pero hay la gente que no tiene línea para ir a su lugar, entonces Sí, sí, tiene línea, por supuesto Ellos están cubriendo esos recorridos No lo cubren con más horarios y más coches Usted va a tomar un micro No hay más pasajes Y, a ver, hablando mal y pronto, se embroma Tiene que esperar mañana para viajar ¿Sí? Ahora, estamos hablando de ciudades con más de 180.000 habitantes O sea, usted entienda que los chicos que vienen a estudiar a Buenos Aires o a La Plata o la gente que viene a un médico no tiene cómo viajar ese día y se embroma Gustavo, ¿y usted está cortando los accesos a la terminal para que ningún micro salga o entre? Esa es la protesta Estamos bloqueando el acceso pero quiero dejar en claro que el pasajero está viajando de cualquier manera porque está tomando los micros sobre la vereda Sobre cuatro De frente Claro, exactamente No lo están haciendo dentro de la terminal Bien, entiendo ¿Y esto es una medida que ustedes la van a mantener hasta tengan alguna respuesta? Claro, sí, sí Ya no podemos esperar más ¿Y ya hubo algún contacto en la jornada de hoy o todavía no? Mire, sí, se presentó un señor de la Secretaría diciendo, enojado, obviamente, enojado diciendo que estamos locos, que esto es imposible cuando nosotros sabemos que no es imposible es viable totalmente pero ¿sabe qué se tiene que hacer el señor? sentarse en el escritorio y firmar la autorización y nosotros nos vamos en cinco minutos a casa para empezar a trabajar mañana Sí, entiendo, entiendo Bueno, le agradecemos que nos cuente este conflicto No, por favor, el agradecido soy yo Ahora, me lo aclaró mucho porque yo pensé que era un conflicto de índole de los choferes con la empresa pero evidentemente nada Bueno, para eso estamos, para aclararlo pero también permítame pedirle disculpas a toda la gente le estamos creando inconvenientes el primer día de vacaciones nosotros lo entendemos pero ¿sabe qué pasa? que no podemos aguantar más hace cuatro meses que estamos esperando que este señor firme Dígame, ¿quién es el dueño del ASA? ¿Algún nombre que me pueda dar para saber, no? Sí, el señor es Juan Silenci Juan Silenci, bien Gracias, muy amable No, 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 por favor, adiós Hasta luego, ahí lo tienen al señor Gustavo de la terminal explicando por qué está cortada la terminal de ómnibus en el inicio de las vacaciones complicadas se lo hacía Gracias por ver el video.